Existe todo un misterio detrás de la identidad del hombre dorado, mejor conocida como la estatuilla del Oscar. Y aunque los conocedores de la época aseguran que no hubo algún modelo en específico para crear tal premio, por supuesto que se corrió el rumor de que sí existió tal modelo. Y fue nada más y nada menos que el muy conocido actor mexicano Emilio El Indio Fernández, quien a sus cortos 20 años de edad posó desnudo como modelo para el diseño de tan deseado premio. Si quieren saber más detalles, por favor, acompáñenme. El Indio Fernández, como su nombre lo indica, tuvo su origen en sus ancestros indígenas y llega a Hollywood huyendo de México por motivos políticos. El Indio Fernández también era amigo de la reconocida e internacional actriz Dolores del Río. Esta estaba casada con el director de arte de nada más y nada menos que de la Metro Golden Major, Cedric Gibson, a quien le encargaron el diseño de los premios de la Academia en el año 1928. Los rumores dicen que la actriz Dolores del Río le sugirió a su esposo utilizar a Fernández como modelo para esta obra. Se le ofreció el proyecto al Indio en varias oportunidades, a lo que finalmente el mexicano aceptó posar completamente desnudo para el diseño del premio más cotizado en el mundo del arte y la actuación, los premios Oscar. Y aunque esta anécdota no ha sido corroborada por nadie, existen expertos que han estudiado la presencia de los mexicanos en Hollywood desde los años 20, como la profesora de la Universidad del Sur de California, Laura Isabel Serna, quien asegura que de ser cierto sería maravilloso. Además, sería otra demostración del papel que jugaron los latinos, pero especialmente los mexicanos en los años 20. Y aunque muchos de los amigos y conocidos del Indio Fernández cuentan que el actor gustaba inventar historias sobre su propia biografía, este hecho basado en la estatuilla de los premios Oscar es bastante intrigante. Por otra parte, diferentes personas han admitido que Emilio sí es el hombre detrás del diseño y se basan en el gran parecido físico de su cuerpo con el de la estatuilla. Y hablando de la estatuilla de 34 centímetros de altura y sus 3 kilos con 85 de peso, representando un caballero desnudo, sosteniendo un rollo de película, pues ésta se ha convertido en el máximo símbolo de excelencia en la industria del cine. Amigos, imagínense, actualmente hasta el nombre del premio también es una leyenda, ya que se comenta que el nombre se lo colocó una bibliotecaria de la academia llamada Margaret Herrick, quien al ver a la estatuilla aseguró que se parecía a su tío Oscar. Primero fue un apodo que se le dio y posteriormente, en el año de 1939, fue adoptado oficialmente. Así que bien, ahí tienen de dónde provino el nombre de los premios de la estatuilla y de dónde vino la imagen también. Así que bueno, espero les haya gustado el video del día de hoy. Los veo la siguiente semana con otro mucho más interesante que el anterior. Bye bye, amigos. ¡Gracias!